Hola, en este video vamos a ver como añadir lanzadores a la barra de programas favoritos de Genome Shell. El procedimiento que les voy a mostrar funciona para cualquier otra distribución Linux que utilice Genome Shell. Vamos a abrir un editor de textos, yo utilizaré GDIT y vamos a pegar estas líneas, las cuales les voy a dejar en la descripción del video. Vamos a editar varias de estas, vamos a empezar con la línea número 3. Acá vamos a poner el nombre del programa o el nombre que nos ayude a identificar al lanzador. En este caso supongamos que crearé el lanzador del programa Eclipse, así que yo escribo Eclipse IDE. En ese sec vamos a poner la ruta del archivo ejecutable del programa. La mayoría de los programas se instalan en la carpeta slash bin. Si quieres averiguar la ruta de tu programa, lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a abrir la terminal y vas a ejecutar el comando where is espacio en blanco más el nombre del programa. En este caso vamos a averiguar el de OpenShot. La primera ruta que visualicen será la del programa ejecutable. Pueden comprobarlo copiando y pegando en la terminal y ejecutando. Como pueden observar, el programa se abre en el modo gráfico. Esa ruta la van a copiar y la van a pegar acá en el parámetro ESSEC. En Icon vamos a poner la ruta de un icono que identifique al programa. Pueden descargarlo o pueden crearlo ustedes mismos. Y acá van a poner la ruta. En este caso yo descargué uno y está en la carpeta de descargas. Se llama eclipse.ico. Se los voy a mostrar para que vean. Es este archivo eclipse.ico. La última línea a editar es la línea 7. Y acá vamos a poner la categoría del programa. Vamos a ir a actividades. Nos vamos a la categorización de los programas. Y entramos a programación. Acá vemos que solo tenemos a un programa que se llama Gini. Y vamos a revisar el archivo de este lanzador para ver cómo asignar una categoría. Abrimos la terminal. Y vamos a ejecutar el siguiente comando. LS para listar. Escribimos la siguiente ruta. En esta ruta se encuentran todos los lanzadores que estamos visualizando en la categorización. Así que... Para no visualizar todos los archivos vamos a hacer un filtro. Ya que son un montón los archivos que se encuentran acá. Y estar revisando uno por uno nos puede llevar mucho tiempo. Así que utilizamos acá la tubería, el comando Grip y el nombre del programa. En este caso vamos a revisar al lanzador del programa Gini. Ejecutamos el comando. Nos muestra que el lanzador del programa Gini se llama fedora-gini.desktop. Lo vamos a revisar con el comando B. Y acá igual puedes utilizar el editor de textos que tú quieras. Vamos a ejecutar el comando B más la ruta del lanzador del programa Gini. Y vamos a buscar la línea categorías. Cuando encontremos la línea categorías vamos a copiar este contenido. Y lo vamos a pegar en nuestro archivo. Ahora vamos a salir de este archivo presionando escape, dos puntos, Q y presionamos enter. El archivo que hemos creado con el editor de textos edit lo vamos a guardar en la siguiente ruta. En nuestra carpeta principal de nuestro usuario nos vamos a la carpeta .local, la cual está oculta. Para visualizarla tienes que presionar la combinación de teclas CTRL-H. Entrar a la carpeta .shar. A la carpeta aplicaciones. Acá vamos a guardar el lanzador de la siguiente forma. Vamos a ponerle un nombre por ejemplo Eclipse.desktop. .desktop debe ir forzosamente. Eclipse puede ser el nombre que tú quieras. Siempre cuando te ayude a identificar al lanzador. Así que le vas a dar un clic en guardar. Y ahora para ver que se haya creado el lanzador vamos a ir a actividades, al botón de mostrar aplicaciones, a la sección de programación. Y como pueden observar aquí encontramos a la aplicación. Y vamos a ejecutarlo. Debe abrirnos el programa VLC. Vamos a moverlo a nuestra barra de favoritos primero. Ya se ha añadido el lanzador. Y vamos a abrirlo ahora. Como pueden observar si abrió el programa VLC. Ya que le pusimos la ruta del programa ejecutable de VLC. Espero que este video te sea de utilidad. Si tienes algún comentario por favor no dudes en dejarlo en la parte de abajo del video. Dale like si te sirvió. Y nos vemos hasta la próxima.